Si ustedes me dan la oportunidad, voy a pasar de manera breve con la reflexión del día de hoy. De manera breve, sí. Sí, de manera breve, mi querido Valentín. Muy bien. Breve que te quiero breve. Adelante. Qué bueno, señores, que se dio la reunión del Colegio Médico, de la directiva del Colegio Médico, con el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Donde ellos llevaron 14 puntos a tratar. El Colegio Médico Dominicano creo que es uno de los gremios que más se ha preservado. Que tiene claras sus ideas y que no da su brazo a torcer ante ningún gobierno. Creo que es uno de los gremios que exhiben mayores fortalezas en todo el sentido de la palabra. Cuando tienen que hacer un reclamo, lo hacen unidos. Y tienen ahí como nueva vez a Waldo Suero como presidente. Una de las personas que, o uno de los presidentes del Colegio Médico, el que más ha repetido, si no me equivoco. Y es un hombre, como dicen, de armas a tomar cuando hay algunos compromisos que no se le cumplen. Ellos llevaron 4 puntos a tratar. Donde está, de hecho, el tema salarial que ellos señalan entre esos 14 puntos que le presentaron al presidente y algunas otras demandas. De hecho, reclaman también para aquellos médicos mencionados. Algunos puntos que ellos señalan. Tanto, y perdónenme la comparación que voy a hacer del Colegio Médico Dominicano como la ADP. Porque son gremios que podríamos nosotros decir que exhiben grandes fortalezas. Aunque, de manera breve, en ocasiones, cuando ellos se reúnen con los mandatarios, a veces con algunas entidades, hacen acuerdos que a veces los gobiernos no cumplen. Entonces, tienen que irse a las protestas. Esperamos que esta reunión sea una reunión frustífera, tanto para el Estado como también para los médicos. Cuando digo esto, es que se responda al... Claro, las propuestas van a ser analizadas por parte del gobierno. Ellos lo presentaron. El gobierno lo va a analizar para responder a algunos de estos puntos que ellos llevaron. En el día de ayer, ante el mandatario, el gobierno Luis, el presidente Luis Abinader. Vamos a esperar. Tanto que el gobierno cumpla con lo que hayan o vayan a acordar y que también el gremio médico cumpla con los compromisos, con los acuerdos. De parte y parte, porque cuando se ven en la necesidad de salir a la calle a protestar, es porque quizás algunos puntos de los que se llegue a un acuerdo no se cumplan. Por esta razón es que uno, de mi parte, nunca corro a condenar las acciones de los médicos en demanda de algunos derechos. Porque a veces se suele satanizar a los médicos cuando van a esas huelgas en reclamo de algunos derechos que ellos entienden que han adquirido. Lo cierto es que cada protesta que hacen los médicos, quien sufre es la población más necesitada. Y no se puede ni se debe jugar con la salud de nadie. La salud es un derecho de hecho fundamental. Entonces, esto de las violaciones de los derechos a veces se torna como el juego de dominó. En el aspecto de que cuando el gremio entiende que le están violando los derechos a los médicos, entonces los médicos vienen a violar el derecho de los usuarios. Porque como dije, la salud es un derecho fundamental que merecemos todos nosotros. Se reunieron, que se cumplan entonces los acuerdos a los cuales ellos lleguen, tanto el gobierno como los médicos. Vámonos a una pausa, a regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Vámonos a una pausa, a regreso continuamos en el gobierno de la mañana.